Yo no veo muy bien esas cosas, ¿verdad? Estamos aquí en el boulevard, no estamos en parte céntrica como para que se hayan llevado eso. No sé cuál, si es que lo que pasa es que ellos quieren ser famosos, pues vaya, pues aquí lo están logrando. Yo creo que esta es una sinvergüenzada, más bien que no deberían de ser esas mierdas así, pues. Ay, disculpe por la palabra, pero me sacan la piedra. Lo que pasa es que solo fui a comprar un repuesto al otro lado, y cuando vengo ya la droga se la he llevado. ¿Qué es eso? Pero ni en el centro hay esas cosas, ¿y por qué aquí? Eso es lo que yo quiero saber, es que yo quiero, ¿verdad? Que, no sé, que pongan cartas sobre el asunto, pues vaya. Esto más bien no debería ser así, yo no sé qué van a hacer con eso. Y si es posible pasar a más, pues lo hacemos, ¿verdad? Da indignación cuando usted viene y está luchando para trabajar, y ahora tiene que pagar una onerosa multa. Pues sí, la verdad es que no debería ser así como le digo, ¿verdad? Yo lo parqueo aquí porque es una bahía y no puedo estacionar ni nada por el estilo. Estamos en el boulevard, entonces no estoy de acuerdo en estar pagando una, ¿verdad? Una multa, pues vaya. ¿Qué instancia va a seguir, por? No, pues si la que sea necesaria, pues, ¿verdad? Porque la cuestión es que no debería ser así eso, pues vaya. Esa es una corrupción, mejor dicho. ¿Ahora no sabe ni dónde se encuentra el carro? La verdad es que no, no sé para dónde lo llevaron. Tiene que investigar en la municipalidad. Así es, hay que ir a investigar a la municipalidad para ver si, ¿verdad? Porque ese trabajo es un trabajo incorrupto, mejor dicho, ¿verdad? Porque aquí no le afecta a nadie, está fuera del centro. Estamos en el boulevard, no estamos, y estoy en una bahía, no estoy en, como se llama, en una, en un lugar privado o algo por el estilo. ¿Qué le dice la población en general cuando pasan este tipo de situaciones que denuncien? Porque la mayoría de gente cae. Tienen que denunciarlo porque es una corrupción, mejor dicho, ¿cuál es la casaca? No es eso. Es una corrupción. Yo estoy de acuerdo cuando las cosas ven dentro, que allá impide esto. Pero aquí, díganme, ¿en qué le puede impedir aquí a alguien? ¿En qué le puede impedir?